Progresa adecuadamente en las condiciones generales, pero necesita mejorar en aspectos clave para el desarrollo de las empresas. De esta forma se puede interpretar la calificación obtenida en el primer informe efectuado sobre el ecosistema emprendedor en la provincia. Un diagnóstico realizado por la UCA en colaboración con Diputación, que otorga a Cádiz un aprobado general y situada a menos de medio punto de la realidad de Madrid en estos aspectos. En una situación de ecosistema quizás de un poquito menos calidad, pero no estamos lejos. No estamos lejos, no estamos lejos de Madrid. Por el contrario, este informe advierte de dos cuestiones fundamentales en las que se suspende y que requieren de mejoras urgentes. La relación con las instituciones y la eliminación de burocracia y los apoyos en financiación para nuevos proyectos empresariales. Los expertos nos indican que eso es manifiestamente cosas que tenemos que ir mejorando, ¿vale? Y por eso ese índice no se acerca al cinco, se queda un cuatro y pico. Pese a todo, los responsables del estudio son moderadamente optimistas. No somos el desierto, ¿vale? Tenemos que mejorar, abonar, regar el terreno. Tenemos que mejorar, pero estamos en un adecuado punto de partida. La presidenta de Diputación se ha congratulado por el valor de este informe, asegurando al tiempo el respaldo que desde la institución provincial se está propiciando para mejorar el emprendimiento con iniciativas como el programa El Aljibe o los distintos planes que se impulsan desde el tipo activa. Este tipo de alianzas, probablemente poco conocidas, pero que nos consta al rector y a mí, que han trabajado concienzudamente, es una aportación más para mejorar nuestro tejido productivo, para mejorar sobre todo la posibilidad de que ninguna buena idea se quede fuera por falta de oportunidades o por desconocimiento de cuál puede ser el mejor vehículo para llegar a un buen puerto. En paralelo a este diagnóstico, desde la Dirección de Emprendimiento, Empresa y Egresados de la UCA, se está elaborando el segundo informe YEM de la provincia, un valioso indicador sobre el proceso emprendedor en Cádiz, que en esta ocasión será más preciso al contar con un análisis de situación distribuido por provincias. Gracias.